Soy Marc Testegen y estos son mis cinco mejores momentos de esta liga. De Fran Casier contra el Real Madrid en casa. Por la dificultad en que estábamos y nada, porque además en este momento era un gol súper importante que marcaba la diferencia también en el campeonato y muy feliz también por él como persona y jugador. Quizás contra Aspas en el Camp Nou creo que la saco de abajo y nada. Seguramente será esta. Toca Hugo Mayo, copta, Iago Aspas, salva Ter Stegen, salva Ter Stegen amb una torrada sensacional. Iago Aspas al punt de penal i Ter Stegen ha salvat el que hauria estat el gol de l'empat. Creo que el partido contra Osasuna fuera de casa, que estábamos con diez. Yo creo que estos momentos son unos de los momentos que creo que se ve por donde vaya la temporada y creo que hicimos muchas cosas muy bien y sobre todo con una victoria súper importante en su momento. Creo que sobre todo la estabilidad defensiva que es realmente una cosa del conjunto y muy contento hasta ahora por lo que hemos conseguido. ganar la liga siempre súper bonito y con una victoria más todavía en un campo difícil. Pero yo creo que me quedo con la victoria contra el Real Madrid que creo que nos dio esta ventaja y estos puntos más para tener más tranquilidad respecto a los partidos que quedaron. Ese es el top 5 de mis momentos favoritos de la liga. No sé si estáis de acuerdo, pero dejad un comentario, un like, lo que sea. Gracias. 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 Gracias.